Cambiamos de información, a partir de este miércoles el Tribunal Supremo Electoral resuelve las impugnaciones a las candidaturas a dinomios presidenciales habilitados para las elecciones primarias. Ellos están en su derecho de presentar sus impugnaciones, todas y todos los ciudadanos están en su derecho de ejercer, digamos, este tipo de prerrogativas y desde el Movimiento al Socialismo lo que vamos a hacer es exigir que el Tribunal Supremo Electoral, en el marco del respeto al trabajo de esta institución... A la medianoche del pasado martes concluyó el plazo para impugnar a los candidatos a dinomios presidenciales de cara a las elecciones primarias del 27 de enero del 2019, con al menos a seis de siete en contra de la candidatura del binomio del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera. La opositora Demócratas y la Alianza Bolivia Dicenó entregaron en la noche a la Tribunal Supremo Electoral libros con más de 100 mil firmas que rechazan la habilitación de la dupla del oficialismo. Aunque el reglamento es claro, solamente la militancia de la agrupación podía presentar un recurso de inhabilitación cumpliendo los requisitos. Tiene la última oportunidad de volver a derecho, de someterse a la constitución, de estar al lado de su pueblo, de defender su propia palabra institucional como Tribunal Supremo Electoral, que dijo hasta en un spot que si Evo Morales pierde el referéndum nunca más va a poder ser candidato. El Tribunal Electoral debe fallar apegado a la norma. Hasta el día 14 debería admitir la impugnación e inhabilitar a los candidatos truchos Evo y Álvaro. De no desechazar esa impugnación, ya tengo listo el memorial para abrir un proceso de incumplimiento de deberes, de soluciones contrarias a la constitución, a los vocales del Tribunal Electoral. El reglamento además especifica que se admitirá sólo aquellas demandas que tengan relación con el incumplimiento de requisitos e incompatibilidades. Las demandas que no cumplan esta condición serán rechazadas a sin mayor trámite. Y nosotros estamos tranquilos porque son 17 requisitos del Tribunal Supremo Electoral y las 17 lo hemos revisado no una sola vez, sino mil veces, porque sobre nuestras espaldas está la responsabilidad con nuestros militantes. Son más de un millón ochenta mil y claro con los bolivianos también. Por lo tanto estamos tranquilos. Todas las impugnaciones que se están realizando lo han hecho opositores que se han infiltrado a libros del movimiento socialismo. Una vez recibida y admitida la demanda deberá ser puesta en conocimiento de la candidata o el candidato demandado de manera inmediata para que responda a la misma. Transcurrido el tiempo establecido y tras el análisis de la sala plena, el fallo será irrevisible y causará estado, debiendo notificar en el día a las partes.